Un turista intenta estrangular a un sargento en medio de una intervención. Esto pasó en Carolina. Dos agentes de la policía se abalazaron ayer sobre el turista Edwin Gracia, cuando apretaba fuertemente por el cuello hasta dejar inconsciente a un sargento en uno de los baños en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Gracia, de 29 años empleado de una compañía de seguros y vecinos de Brooklyn, había iniciado un altercado con otros pasajeros cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a Nueva York, a eso de las 9 y 15 de la mañana de ayer. El sargento Marcelino Rosa, de unos 57 años, acudió a la terminal y cuando intentó intervenir con Gracia, este corrió y se metió en un baño público. El sargento entró al baño y fue recibido por un fuerte golpe que lo lanzó al piso. Según el informe de la policía, el pasajero comenzó a gritarle, improperios, dando paso a intervenir con este, logrando el pasajero evadir la intervención, internándose en uno de los baños. Al llegar el oficial a dicho baño, el pasajero lo recibió con un fuerte golpe, logrando derribarlo, agarrándolo por el cuello mientras ejercía presión. Dos agentes fueron en su apoyo y entraron al baño, donde se abalazaron sobre Gracia y lograron soltarle las manos del cuello de Rosa, quien se encontraba inconsciente. El sargento Rosa recibió tratamiento médico y se encontraba en condición estable. El fiscal José Villamarzo ordenó radicar cargos en la mañana de hoy contra Gracia por obstrucción a la justicia y tentativa de asesinato. ¡Gracias!